Recuerdo de su familia y de los ciudadanos de Ciudad Juárez. Quisiéramos agradecer el regidor Daniel Navejas, el regidor Héctor Hernández García, el regidor Abelardo Valenzuela Holguín, todos ellos miembros del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez, la regidora Alma Yolanda Morales Corral, la regidora Ema Idalia Díaz Gutiérrez, la regidora Elia Muchas gracias señores expresidentes. Gracias por ver el video.